En las tunas de Fidel solo se habla en presente, y no podría ser de otra manera. A un año de su desaparición física, los cubanos solo pueden ser agradecidos con su obra revolucionaria. Así lo reafirman pioneros, trabajadores y combatientes de Barcle, comunidad donde cumplir con el deber, cuidar la unidad y tener fe en la revolución es sinónimo de fidelidad. Es ser como Fidel. Por tal motivo y conscientes de que proteger la patria es seguir el legado del líder indiscutible de Cuba, la Brigada Comunitaria de Seguridad y Prevención contra el Delito y el Desorden Social sigue su ejemplo en beneficio de la seguridad ciudadana. Nosotros seguimos el ejemplo, y más yo que ya peino cana, como dice, que viví la otra etapa también. Creo que el único presidente del mundo que se ocupa de los humildes fue Fidel. Por tanto, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de él y tratar de todo hacerlo bien como él lo hizo. Ya ha pasado otro 25 de noviembre, pero los cubanos, fieles todos a tu legado, seguiremos protegiendo esta inmensa obra que constituye la revolución cubana. Lía Gómez, LTV Noticias. L Gracias por ver el video.